hola amigos y amigas de los newtons este es el vídeo bueno es que si escuchan o sea es que estoy en mi cuarto que es el lugar más silencioso en mi casa y mis vecinos o sea toda la calle tiene tiene en serio una fiesta muy grande por el 12 de diciembre entonces yo escucho muy ruidoso no sé si el micrófono lo alcance a escuchar en las pruebas que intenté hacer si se escucha entonces aunque este es el vídeo de las que cierra la semana 2 me da mucha pena pero preferiría mejor ponerles uno de los de otro grupo porque si lograba ahorita no me van a escuchar nada ok y ahorita ya le bajaron si le bajan más noche este si le bajan más noche prometo que lo grabo pero esto parece que va muy para largo ok entonces si escuchan entonces me pidieron que repasar este de acá entonces sólo una de estas afirmaciones es verdadera necesitamos saber cuál hay un par hay un tipo hay varios tipos de afirmaciones este importantes en lógica una de ellas son afirmaciones contradictorias las afirmaciones contradictorias se contradicen no pueden ser verdad las dos porque una está diciendo lo contrario que la otra y entre estas cinco afirmaciones de aquí tenemos una pareja de contradictorias la a dice que el cumpleaños es el martes y la d dice que el cumpleaños no es el martes estas dos son contradictorias no pueden ser las dos verdad pero tampoco pueden ser las dos falsas porque martes y no martes son todas las posibilidades que hay o es el martes o no es el martes si entonces una de estas dos es verdad entonces y como sólo una de las de todas es verdad pues es una de estas dos ok entonces el primer caso vamos a pensar que es verdad es verdad que es el martes si entonces todas las demás o sea por lo tanto todas las demás son falsas si la respuesta ya sería pues martes si y vamos a ver qué pasa si las demás son falsas es falso que no es el miércoles pues no no es falso que no es el miércoles si el cumpleaños es el martes y alguien te dice oye el cumpleaños no es el miércoles pues no te está diciendo una mentira si por ejemplo si es falso que es el jueves porque es el martes entonces es mentira que es el jueves también es mentira que es el viernes porque ya dijimos que es el martes pero si tu cumpleaños es el martes y llega alguien y te dice oye tu cumpleaños no es el miércoles no te está diciendo una mentira de verdad que no es el miércoles es el martes entonces aquí llegamos a una contradicción a un problema si porque porque siguiendo las reglas del problema como ya dijimos que esta es verdad todas las demás tendrían que ser falsas entonces por las reglas del problema esta tendría que ser falsa pero por su contenido no puede ser falsa si si esta de acá es verdadera esta también tiene que ser verdadera y esa es una contradicción porque no puede ser verdadera y falsa al mismo tiempo si cual es la conclusión a la que llegamos la conclusión a la que llegamos es que esta suposición de aquí estuvo mal si entonces que es lo que si tiene que pasar tiene que pasar que es verdad que no es el martes si por lo tanto todas las demás son falsas este por lo tanto obedece a las reglas del problema las reglas dicen que solo una ya dijimos que la verdadera es esta la que dice que no es el martes si entonces voy a cambiar de color dos es verdad que no es el martes entonces esta de aquí es verdad es verdad que no es el martes entonces por las reglas del problema todas las demás tendrían que ser falsas si entonces este es falso que sea el martes ok si eso es está bien que sea falso es mentira que es el martes si porque ya dijimos que es verdad que no es el martes ahora es falso que sea el jueves ok si entonces de la semana lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo sabemos que es verdad que sea que no sea el martes entonces no es el martes si sabemos que es falso que es el jueves entonces tampoco es el jueves si no se contradice sabemos que es falso que es el viernes ok no se contradice no pasa nada entonces cuando es pues todavía no sabemos pero también es falso que no es el miércoles si eso quiere decir que si alguien llega y te dice oye el cumpleaños no es el miércoles te está diciendo una mentira ¿cuál sería la verdad? pues la verdad sería que si es el miércoles si y entonces la conclusión a la que llegamos la respuesta cuando es el cumpleaños es en miércoles si y estoy pensando que esta explicación que acabo de dar es probablemente la misma que di la vez pasada si entonces el punto es estas dos afirmaciones son contradictorias solo una de ellas es verdad pero además el problema dice que solo una de todas es verdad pensé que se iban a calmar y entonces lo único que tenemos que hacer para resolver el problema es considerar cada uno de los dos casos que tenemos que hacer el primer caso es cuando A es verdadera el segundo caso es cuando D es verdadera si A es verdadera llegamos a una contradicción aparte pero si D es verdadera no llegamos a contradicción y no solo no llegamos a contradicción el hecho de que esto sea falso nos dice que tiene que ser en miércoles si si es falso que no es en miércoles o sea si no, no es en miércoles entonces si es en miércoles si ok entonces este se debe traer un ruidazo este entonces si se calman o sea no ustedes si se calman mis vecinos grabo el video que cierra la semana 2 pero yo creo que lo más probable y en serio con muchísima pena es que les suba el video 2 de otro grupo ok este se calman una cosa que no 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 he hablado con ustedes es que hacemos las siguientes dos semanas los demás grupos se van a tomar un descansito entonces esta semana que que cierra el 21 el 22 este ahí nos tomamos un descansito pero con ustedes acabamos de empezar entonces nos podemos tomar el descansito porque ustedes van a estar de vacaciones a lo mejor salen o ya no se van a juntar o no sé este o les puedo seguir subiendo material si nos tomamos el descansito yo sigo estando disponible entonces yo sé que ustedes ya tienen problemas por ahí entonces los pueden subir ustedes pueden subir cosas al grupo este comentarios fotos videos lo que ustedes quieran entonces si deciden tomarnos el descansito no significa que 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 la comunicación esté rota yo 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 sigo estando al pendiente y cualquier cosa este resolvemos problemas que ustedes ya tengan ahí que tengan duda y yo yo trabajo con el con el material de de residuos y congruencias ok ok entonces este nos vemos más de rato si si no yo a una versión de mi del pasado y cualquier cosa en el grupo ok este lo que lo que necesite sale suerte mañana y nos vemos pronto con el Gracias.